A ver las palmas, esto tiene una letra profunda que es bien childa, eh Se caen a pedazos, ayer me dio vergüenza por sufrirlo, hoy me siento valiente al intentarlo Por aquí mis calas, en la mesa, todo lo que he sufrido, que no vuelva, que la mentira caiga por su peso Que esto no se repita, no guardaré silencio, yo pongo aquí mis calas y lo cuento Sé que ya no estoy sola, y ahora entiendo que la justicia llega con el tiempo Que esto no se repita, no guardaré silencio Y ya no tengo miedo de decirlo, no sé si me equivoco al intentarlo Después de tantos años me he jodido, queriendo lo de estar en el pasado Ya no tengo miedo de decirlo, caritas que se caen a pedazos Ayer me dio un puesto por sufrirlo, hoy me siento valiente al intentarlo Por aquí mis calas, en la mesa, todo lo que he sufrido, que no vuelva, que la mentira caiga por su peso Que esto no se repita, no guardaré silencio, yo pongo aquí mis calas y lo cuento Sé que ya no estoy sola, y ahora entiendo que la justicia llega con el tiempo Que esto no se repita, no guardaré silencio, yo pongo aquí mis calas y lo cuento Que esto no se repita, no guardaré silencio, yo pongo aquí mis calas y lo cuento Que esto no se repita, no guardaré silencio, sé que ya no estoy sola Gracias, muchas gracias, gracias a mí por invitarme, gracias listos, adiós, gracias